Mi nombre es José Barreto, en este momento me encuentro impartiendo formación en Santa Rosa de Cabal, en la Cámara de Comercio, convenio con el SENA a las personas que trabajan en los restaurantes, en los bares, en las tabernas, para que ellos tengan una capacitación técnica acerca de cómo manejar, cómo vender, cómo controlar sus ventas en cada uno de sus negocios. El servicio de Mesa y Bar está establecido casi siempre por personas que de pronto no puedan tener el conocimiento y por eso el convenio con el SENA, para que el SENA les imparta los conocimientos técnicos en el servicio de Mesa y Bar. El servicio de Mesa y Bar es un servicio internacional, es un servicio con estándares internacionales, los cuales pueden aplicar en cualquier parte del mundo. Así que los invito para que hagan el curso, para que asistan, no es la primera vez, tenemos varias visitas a Santa Rosa, así que los invito a que se conecten con la Cámara de Comercio de Santa Rosa y tengan la información completa. Muchas gracias.